En un momento dije, bueno, basta, no voy a calcular más esto y a partir de ese momento me sacaron la contraseña mía y a varios compañeros digamos, a todos mis compañeros en realidad que estábamos en el IPC y al mes más o menos nos echaron de nuestra oficina con una patota también primero nos fueron amontonando en una oficina cuando no nos daban trabajo después nos echaron con una patota después fuimos a la oficina del sindicato por un tiempo porque había en ese momento negociaciones con la jefatura de gabinete y con el Ministerio de Economía pero finalmente el primer día de noviembre fue que nos echaron del INDEC fue justo el día después que se realizaron las elecciones presidenciales de 2007 donde ganó la presidenta actual que es Cristina Fernández de Kirchner ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.